En el mar del noreste de Australia, en la gran barrera de coral, la vida rebosa en todo su esplendor. Y la escena es más allá de lo creíble. Mira alrededor las maravillas que encontré. Bancos llenos de coral. Muchos colores. Camarones y cangrejos. Tostugas gigantes. Algas llenan de color y de coral el sol. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. Pez payaso y anémonas. Amigos por siempre. Enemigos se enfrentarán. Y juntos comen. Olgas sanean mirando al tiburón. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. El pez león con espinas va. Las ballenas cantan. Los delfines se esconderán. Piquetes de medusa. Caballitos hay de mar. Grandes almejas. Perlas dan. Pulpos con tentáculos. Graciosamente van. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale.